La llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera no cesa. Las personas son un número, son mercancías, no son humanos. En otra zona, dos hermanos guatemaltecos indocumentados fueron descubiertos ocultándose sobre la cabina de este camión. Aseguran que perdieron a todas sus familias. Desde que nace no la tiene fácil, no sabe cómo hacerle. Tiene en su mentira el imperio yanqui. ¿Quién puede convencerle la paga? No es justa, creo que tengo una oportunidad. Esto ya me asusta, mi familia merece algo más. Sin pensarlo, va y se traza un plan. Y deja todo atrás, una mochila cree que es suficiente. Traigo un par de retratos, al despedirse le hacen oraciones. Por si las situaciones, y sube por Centroamérica, cruzando las fronteras, sin saber lo que sucederá. Llena de esperanza, está su mente, lucha y no se cansa, un emigrante. En el camino se encontró un coyote, que no le da confianza. Entre la vida y conseguir un sueño, se inclina la balanza. Y entra en la caja de metal, hacia la última frontera. Sin saber si esta es la última, llena de esperanza, está su mente. Un emigrante, lucha y no se cansa, un emigrante. Un emigrante, lleno de esperanza, dejo a su mente, sueños que no alcanza. Y entra en la caja de metal, hacia la última frontera. Sin saber si esta es la última. En la caja de metal, hacia la última. Ya se han 63, unidad en la caja de metal, cumpliendo 2 años de victoria. Con el único de las nombres sobrevivir.